¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy tenemos mazo del suscriptor, muchas gracias Angelito Infecto por habernos enviado su junt de dinosaurios y es cierto que es un mazo que no es nuevo, que ya conocíamos, que ya se ha jugado incluso en históricos. ¿Os acordáis del año pasado cuando salió Había Una Vez y bueno, el Once Upon a Time, esa carta tan tremendamente buena del Trono del Drain que prohibieron después? Este mazo se hizo muy popular porque esa carta que os estoy comentando le daba una estabilidad de maná y de criaturas muy buena al mazo, ¿vale? Si queréis ver lo que hacía la carta, buscadlo. Había Una Vez, está prohibida en Magic Arena, así que no importa mucho, ¿no? Bueno, el caso es que el mazo es el mismo mazo que estuvimos cuando el año pasado con buenos resultados en histórico y he decidido traerlo pues porque, a ver, siempre mola traer un mazo de dinosaurios y intentarlo de nuevo con dinosaurios es buena idea. Y entonces, bueno, pues gracias a Angelito Infecto por haber enviado el mazo. Podéis compartir vuestros mazos y participar de esta sección en nuestro Discord, tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción, en el mazo del suscriptor, que es el nombre de la sección en concreto, ¿no? Bueno, a ver, la idea del mazo realmente es Regisaurio Putrido de tercer turno, Filo Ascua de cuarto de ganado, ¿vale? Esa es, digamos, la estrategia que debería ser con la que más veces vas a ganar la partida. Un bicho que pega de 7 con Filo Ascua pega 16. Ya está, atacas y ganas la partida. Ese sería el plan inicial, ¿de acuerdo? Pero si eso falla, pues no pasa nada, porque el mazo tiene bastante, bastante pegada, gracias a toda la aceleración de mana que tiene, gracias a Maestro de Caza de Otepec, Raptor Melodador, y el propio Donri, que también da mana, para poder jugar un Galtar lo antes posible, que es un 12-12 que arrolla también, ¿no? O sea, también esa parte es otra gran pegada que tienes, incluso sin Filo Ascua. ¿Cómo ganas un poquito de estabilidad de mana en este mazo? Pues únicamente tienes en común Continuosaurios, que realmente es la misma carta que había una vez. Lo que pasa es que había una vez se podía jugar gratis, esto hay que pagar no verde, pero más o menos son lo mismo en este mazo. Así que digamos que esta carta es tu piedra angular en la cual apoyas la regularidad de este mazo. O sea, es decir, que el mazo sea más o menos regular en el sentido de que te dé lo que necesitas en cada una de las partidas. Claro, el año pasado tenías esto y tenías también había una vez, o sea, era mucho más estable. Y el otro hechizo era gratuito y era, o sea, mucho mejor, ¿no? En general. Pero bueno, ¿cómo consigues luego, por ejemplo, un poco de ventaja de cartas? Pues gracias al Raptor de Fauces Desgaladoras. ¿Cómo consigues que no te ganen los mazos de vínculo vital, de ganar vidas? Que hay muchos en histórico, como ya sabéis, de hecho yo soy bastante fan de ellos, los mazos Soul Sisters. Pues con 4 Feo Cidon Impetuoso, que no solamente es una buena carta, es que además es dinosaurio. Así que va perfecto en este mazo. Y por último, el Regisaurio Alpha va genial con cartas como el Maestro de Cazado de Tepec, que le puede dar prisa y lo que era un turno que parecía que no iba a pasar nada, te están pegando dos dinosaurios a la cara sin que te lo esperases, ¿no? Y lo mismo, por cierto, el Maestro de Cazado de Tepec no solamente funciona bien con Regisaurio, funciona bien con cualquier criatura de este mazo, porque que te metan un 12-12 arrolla de repente sin esperártelo, o un 7-6, pues siempre va a ser bueno, ¿no? Bueno, como siempre, vamos a echar unas partidillas con él. Os voy a dejar el debajo del vídeo, ¿vale? En la descripción, el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magick Arena. Bueno, ya sabéis que los mazos tribales son mi debilidad. Ahora con Caldeim, la nueva colección, que sale el día 28 de enero, pues parece que va a haber también bastantes elementos tribales. Hemos visto de momento que va a haber mazo de enanos, bueno, que pueda haber mazo de enanos, mazo de gigantes, y eso me gusta. Mazo de ángeles, por cierto, también, o sea, además tipos de criatura que históricamente no han sido muy bien tratados en lo tribal. Sí, siempre ha habido buenos ángeles, sí, siempre ha habido buenos dinosaurios, pero nunca han tenido un mazo realmente consistente, realmente bueno. Salvo, ya digo, esta excepción, el año pasado en histórico, cuando salió este mazo funcionó bastante, bastante bien. Se convirtió en un tier, no voy a decir tier 1, pero tier 2 indiscutible, eso seguro. Bueno, tenemos una muy buena salida, por cierto, porque el raptor de segundo turno, si no nos lo mata, nos permite jugar el raptor de fauces desgarradoras de tercer turno y el galta de cuarto. Nos falta solamente la prisa, ¿no? Aquí el problema es probablemente que el rival va a tener removal, ¿no? Jugamos el raptor de fauces desgarradoras, que recibe dos daños del raptor merodador, que por cierto no lo he dicho. El raptor de fauces desgarradoras funciona genial, o sea, es un combo perfecto con el raptor merodador. Por cierto, aquí todos son raptores, parece ser. Porque claro, al entrar en juego le hace dos daños, ¿vale? Y tú robas carta y encima el raptor merodador crece. Esa crisis no va a ser suficiente. ¡Oh! El buen robito. El Domry hace luchar. Venga, va. Vamos a matar esa crisis. Porque no solamente lucha y matamos su crisis, sino que es que además robamos otra carta extra, ¿no? Así que vamos a aprovechar aquí toda la ventaja de cartas que estamos obteniendo gracias a estos turnos, ¿no? Vale, él puede tirar un removal masivo, es una sultai de control. Por cierto, su mazo sí que es un tier 1 del formato en histórico. Así que si consiguésemos ganar esta partida, yo digo que sería una muy buena señal para este mazo, ¿no? Nisa, vale, bien. Nisa no es el fin del mundo para nosotros. Puede bloquear, pero a ver, que... Bueno, nos mata Domry, por cierto, eso sí, porque tiene prisa. Y... Estoy pensando si hacerla en comunión con dinosaurios, a ver qué sale. Solo pone dinosaurios en mano. Tenemos 5 de maná. Vamos a hacer esto, vamos a hacer... Regisaurio Putrio. Vale, que recibe daños. Vamos a hacer, por ejemplo, para hacer algún Galta. Luego el rival, a ver, llevará algún tipo de removal masivo. Nos va a bloquear, lógicamente, el Raptor Melodador con la Tierra. Eh... Ah, no. Se queda uno de vida, me imagino, que tendrá el rival. Muchas opciones, de hecho. Vamos a hacer esto, a robar carta. Como, por ejemplo, el acontecimiento de extinción. Venga, Regisaurio Alpha está bien, nos vale. Llevará acontecimiento de extinción, pero tiene que nombrar par o impar. Y claro, cuando tengo criaturas pares e impares bastante, bastante potentes, pues la victoria estaba bastante cantada. ¡Guau! Vale, me ha parecido... No sé qué os ha parecido a vosotros la primera partida, pero me ha parecido que ha dado una demostración de potencia, de consistencia bastante interesante. Hemos ganado un tier 1 del formato, como es Sultai Ramp, Sultai Control, ¿no? Es uno de los mejores mazos del formato. También es cierto que el rival no ha hecho mucha cosa, ¿no? O sea, no se ha dejado hacer y por eso ha perdido. Pero es que eso es una de las flaquezas que tiene a veces Sultai Ramp. Bueno, se rampea, pero le falta alguna respuesta, ¿no? Va justita de removal, va justita de quita cartas, va... Sí, que sí, una crisis, que si me rampeo con la espiral de crecimiento, que si te juego una Vivian... Eh, perdón, una Nisa, pero... Pero luego, ¿qué? Luego ahí como que le ha faltado algo más. Incluso el acontecimiento de extinción, aunque nos lo hubiese jugado ahora, tampoco le habría servido, ¿no? Tampoco habría sido suficiente. O una crisis o cualquier... O un uro tampoco le habría servido en este momento, porque ya teníamos en mesa... En mesa pegábamos más de 20. Evidentemente, la ventaja de cartas que hemos obtenido con el Raptor de Fauces Desgarradoras es... También ha sido bastante, bastante relevante, ¿no? El Domri que ha hecho esa lucha, que nos ha dado una carta extra. Vale, ojo. Tenemos turno 1, turno 2, y nos falta el mana negro, pero vamos a ver si lo encontramos. Es posible que priorice aquí un mana negro antes que cualquier otra cosa. El Raptor Merodador también mola mucho. Pero vamos a priorizar, como os decía, el mana negro. Vale, es una monoblanca... Estamos en histórico. Ahí va, me he equivocado. Tenía que haber jugado la montaña para jugar el maestro de caza de Otepec. Me he equivocado. Dios mío. Ay, Dios mío. Vaya fail. Ha sido un misclick realmente, porque iba a jugar esto para poder hacer en el siguiente turno el Regisaurio. Y ya está. Bueno, el Regisaurio nada más. Vale. Ah, es un Azuriusauras, no es una monoblanca. Joder, qué diferencia de partida, ¿eh? Que cómo habría cambiado esta partida si no hubiese hecho el misclick de haber jugado la tierra incorrecta, ¿no? Vamos con el Regisaurio Pútrido. Igualmente nos sirve. Tiene un 2-2 que vuela, le puede dar indestructible, pero nosotros podemos hacer filoas con un par de turnos. What? What? ¿Por 3 un 2-2 vuela? Que siempre que haces un instinto de encantamiento le pone un contador más uno, más uno. Ah, pues esto no lo había visto nunca jugar en el mazo de auras. Y sinceramente no me parece que sea muy bueno. Aquí nos vamos a descartar, lógicamente, un maestro de caza de Otepec, porque no nos sirve de nada tener extras de ellos. Y de hecho, ya teniendo el Raptor Merodador nos da un poquito igual, ¿no? Bueno, vamos simplemente a atacar de primeras. Supongo que no bloqueará. No tiene necesidad todavía de andar bloqueando. Pero, en este siguiente turno, el siguiente turno ya, en principio, vía filoascoa con Regisaurio Pútrido, debería ser suficiente para ganar. Por cierto, el Ferocidón muy bueno, que cuesta 2 cuando tienes el Raptor Merodador. A ver, habríamos atacado ya dos veces con este Regisaurio Pútrido si hubiese jugado el segundo turno el maestro de caza de Otepec. Si hubiese jugado la montaña. Vaya misclick más tonto. Digo misclick porque realmente yo estaba pensando. Por cierto, no puede ganar vidas, lo cual es muy útil para nosotros, porque si, por ejemplo, le pone algo de ganar vidas y nos pega de 10 o lo que sea, pues a lo mejor no le matábamos, ¿no? Pero el Ferocidón impetuoso va a ser bastante útil en ese sentido. Vale, pues ya está ganada la partida vía filoascoa. Dos partidas, dos victorias y ahora contra Azorius Auras. A pesar de mi tremendo fallo manco terrible que he cometido, ¿no? El rival se lo va a oler en cuanto ataque con las tres criaturas. Nos descartamos el maestro de caza de Otepec. Atacamos con las tres. Bloqueará alguna. Supongo que al 7-6 por lo menos, ¿no? Porque si no pierde, vamos. Filoasqueen y aquí se viene la concesión por parte de nuestro rival que igualmente no nos mata con lo que tiene en mesa. Si no pudiésemos ganar ahora la partida en este ataque, igualmente no nos ganaba. Lo que os decía, la principal win condition del mazo es Regisaurio Pútrido más filoascoa, ¿no? Pero lo que os comentaba en el Dektech, ¿no? Que lo hago ya cada vez más sutil y más cortito, ¿no? Para no aburriros demasiado porque al fin y al cabo las cartas las podéis buscar, leer por vuestra cuenta y entenderlas. La otra forma, pues un poco como en la partida anterior, simplemente por pegada, ¿no? Tienes galtas, tienes dinosaurios que pegan bastante, ¿no? La partida anterior contra ese mazo Sultai Ramp, pues ha sido más tradicional. Juego de criaturas, el Daku y gano. En este caso, la principal win condition. El Regisaurio Pútrido más filoascoa que desde que salieron los dos en el Drain, pues los hemos visto. ¿Os acordáis del año pasado? En Standard se jugaba muchísimo el mazo de caballeros. Rojo-negro, Rakdos y a pesar de ser un mazo de caballeros, todo el mundo jugaba Regisaurio Pútrido, que lógicamente no es un caballero, es un dinosaurio. Aún no se ha visto el caballero dinosaurio. Ya se anda, todo se anda, un dinosaurio con sus manitas así y que lleven una a un escudo y la otra a una espada. Ya sé, ya lo veremos algún día. Esta mano, esta mano el problema que tienes es que es muy lenta. Tercer turno, cuarto turno. Si el oponente sale rápido, nos va a devorar. Vamos a hacer Muligan, venga, va. Esta mano es bastante mejor. Bastante, bastante mejor. Es muy interesante esta mano, de hecho. Nos la vamos a quedar y nos vamos a quitar, pues no sé si uno de los dos Raptor. Venga, vamos a quitarnos uno de los dos Raptor. La buena noticia es que tenemos maná de los tres colores que necesita el mazo. Pero este no entra enderezado. De todas maneras, prácticamente, podemos ir con la parte monorroja, ¿vale? Podemos hacer montaña Raptor, por ejemplo, y luego el tercer turno esto. Uf, nos hemos robado otra carta verde y aún no tenemos verde. Vale, negro, verde, negro, verde. No me fío. Vamos a hacer maestro de caza de Otepec. Es que es posible, negro, verde es una Golgari Agro, supongo, ¿no? Salvo que ahora haga una isla y es entonces una Sultai como la de antes. No, es una cosa rara. Si lleva la Bordemonios ahora mismo en Histórico. Es una carta que no se está jugando. ¡Ey! El rico Top Deck. Obviamente, primero hacemos el Raptor Merodador. Luego hacemos el Ferocidón Impetuoso. Recibe dos dañitos. Le damos prisa al que pega cuatro y atacamos. No va a bloquear, lógicamente, porque perdería su criatura. Y bueno, vamos a ver con qué nos sorprende el rival, ¿vale? Porque este bicho es muy buena criatura. Es cierto que ha visto poco juego realmente desde que salió, pero es innegable que es una carta... Ups, problemas que hacemos contra el Arrasador Pirexiano. Poco podemos hacer. Mola mucho este mazo. De hecho, aquí al canal ya lo hemos traído. El mazo Golgari este con Arrasador Pirexiano. Como tenga el hechizo de luchar, ya hemos perdido, claro. A ver, yo aquí me podría arriesgar. Me podría arriesgar a atacar con este y ver si nos bloquea. Si nos bloquea, mueren los dos y luego sacrificamos cinco permanentes. Y el problema es que no sé si podríamos remontar eso. Así que no voy a hacerlo. Vamos a sacar mana, simplemente. Y vamos a pasar, ¿vale? Si ataca con el Arrasador Pirexiano al Dondry, no nos importa. No va a atacar, va a dejarlo siempre bloqueando. El problema es que tenga, como os decía, el hechizo de luchar, ¿no? El hechizo verde de luchar. Si lo tiene, hemos perdido porque lucha y nos mata. Tenemos que sacrificar demasiados permanentes. No podríamos sobrevivir a ello. Pero si no lo tiene, nos bastaría con intentar aguantar un poquito atrás y ver si en algún turno en concreto nos atrevemos a atacar nosotros, ¿no? Para intentar quitarle las 15 vidas que le faltan. Tenía la puerta primordial, pues nada, entonces hemos perdido. Bien jugado. Tenemos que sacrificar 4 permanentes y luego ataca de 9, por cierto. Y arrolla, o sea, es decir, demasiado, demasiado. Bueno, pues la Bulgaria esa de Arrasador Pirexiano me mola mucho. La trajimos aquí al canal el otro día y la verdad es que no es mala del todo. Es otro mazo. Ese sí es un tier 3 de histórico, igual que este mazo de dinosaurios. Y también es un potencial mazo del suscriptor. Lo que pasa es que, a ver, nadie lo puso en el mazo del suscriptor y decidí subirlo yo por mi cuenta, ¿no? Hicimos Mulligan, por cierto, en la partida anterior. ¡Ah! Es que esta mano no es mala del todo, pero nos falta una criatura de coste 1. O sea, algo de coste 1 o de coste 2. Vamos a hacer Mulligan. Esto es tercer turno y esto es cuarto turno, que no está mal tampoco, ¿eh? Salimos nosotros y tiene Keruga, o sea, que es un mazo en principio lento. Me lo voy a quedar, me lo voy a quedar porque al llevar Keruga de compañero sabemos que todas las cartas de su mazo van a ser de coste 3 o más. O sea, es decir, su mazo también es lento. Nos podemos permitir quizás, quizás digo, una salida lenta. Vamos a probar a ver si estoy en lo cierto. No va a llevar Removals rápidos, no va a llevar Empujón Fatal, no va a llevar cosas así de ese estilo, ¿no? Así que nos vamos a permitir salir lento. Vamos con esto. A ver qué Removals tiene, si es que tiene de coste 3. Puede que lleve Clarín y Ensordecedor, ¿no? Siendo Jeskai, Jeskai con Keruga de compañero. Ah, vale, es uno de estos mazos de sol de sangre. Vale, llevan iras de Dios esos mazos. Es verdad, no nos llega para el alta en este turno. Vale, vamos a ver si no tiene la ira de Dios. Si tiene la ira de Dios nos mata a los dos bichos y hemos perdido. Pero si no tiene la ira de Dios, pues hemos ganado. Es bueno este mazo, el mazo Jeskai de control este lo quiero traer ya al canal. Con sol de sangre lleva el campo de lotos. Vale, ya hemos ganado por cierto, porque nos descartamos el Galta. O la tierra, no me descarto la tierra, da igual. Vamos a meter Filo Ascua y vamos a atacar con los dos. Bueno, ojo, podemos hacer, mola más hacer esto. Meter el Galta, darle prisa y ganar así. Sin Filo Ascua ni nada. Creo que mola bastante más. Ah, no, no, para dar prisa hay que girarlo. No he dicho nada, no he dicho nada. Vale, atacamos con los dos y listo. Y pegamos, pues muchísimo, ¿no? Mucho más de lo que le aguanta. Bueno, mucho más de lo que le aguanta, ¿no? Lo dejaremos con menos dos o menos tres, ¿no? No he echado cuentas. Ocho y cuatro, doce. Ah, pues no, con menos uno solo. Con un par de daños extras hemos ganado otra victoria para el mazo. El mazo está bastante bien. Me está gustando. Me está llamando la atención lo estable que está siendo. Aunque, bueno, también es cierto que esta mano era... Bordeaba el Mulligan. Me la he quedado porque el oponente lleva compañero Keruga y eso ya te da pistas de lo que estaba jugando. Pero como te salga una Monorred rápida o una Grull rápida, un mazo rápido o unos Bribones, por ejemplo, que te mete un par de Bribones en los dos primeros turnos y luego ya empiezan a contraestarte todo. No se habrían ganado seguro, ¿vale? Esa mano estaba... Era Mulligan. Si no hubiésemos visto que el rival llevaba a Keruga. A Keruga dices, ah, pues venga, si llevas Keruga yo... Esta mano sí que es otra vez lenta. Esta sí que es Mulligan porque sale él. Tiene un Lurrus de compañero. Y Lurrus de compañero significa que, probablemente, esta mano es muy buena. Esta mano es muy buena. Vamos a quitarnos una tierra. Vamos a quitarnos el terreno aplastador para no pagar demasiadas vidas. El rival juega. O una Azoriusauras o una Rakdos Arcanist. La Rakdos de Arcanista de la Horda del Terror. Vale, pues es Azoriusauras. Probablemente. Podría ser una White Winnie, pero vamos. Lo más probable... Uy, tenemos aquí un buen combete. Seguido de un Galta. Lo voy a coger este Galta. Ey, no tenemos doble verde. Porque me he quitado una tierra que daba el doble verde. No me he fijado en ese detalle. Voy a pedir el Galta de todas maneras porque como tenemos otra en comunión con dinosaurios, a lo mejor encontramos el mana verde y podemos jugar este Galta. De hecho, en el tercer turno podemos hacer Regisaurio y nos sobra un mana para hacer en comunión con dinosaurios. Vale. Raptor, Melodador. Vamos a ver cuántas auras juega. Tiene dos llanuras. Va a robar un par de cartas. Seguramente juegue un par de auras por lo menos. El problema del mazo de auras es que gana muy rápido. Este es uno de los mazos rápidos y nosotros no tenemos Remobile. O sea, él va a hacer lo que le dé la gana, ¿no? SRAM. Vale, Avaricia. No tiene auras. No tiene auras, parece. Interesante. Oh, y el segundo mana verde. Hacemos Pantano para jugar el Galta y darle más dos de ataque al Raptor, Melodador. Atacamos. No bloqueará, supongo. No le interesa ni bloquear siquiera. Y en comunión con Dinosaurio, saber qué podemos encontrar. Está claro que nos vamos a descartar una de las tierras, ¿no? También Ferocidón Impetuoso u otro Regisaurio Pútrido. El Raptor de Fauce de Desgaradoras creo que es la peor opción. Así que vamos a ir a por otro Regisaurio Pútrido y el siguiente turno podemos hacer... Ojo, el siguiente turno podemos hacer Regisaurio más Galta. Nos ganará, ¿eh? Al final nos va a ganar porque... Va a robar dos cartas extras por turno. No ha hecho nada otra vez. Vamos, esta partida está ganada. Me descarto la tira roja-negra, que no la necesito. Nos vaciamos aquí la mano. Qué pena el Domri. Pero creo que merece la pena hacer... Hacer esto y esto. Va a molar mucho el siguiente ataque. El Domri nos lo vamos a tener que descartar. Esa es la lástima. Vale, pues te pego un poquito. Te pego un poquito, ¿vale? De 13. Puedes no bloquear, pero aquí ya le compensa bloquear, efectivamente. Vale, el problema. En cuanto él juegue un aura... En cuanto juegue un aura, va a robar un par de cartas y va a empezar a poner auras que dan vínculo vital, que roban cartas... O no. Parece ser que... O no lleva azul. Puede ser una versión monoblanca de auras, porque también se juega en monoblanca el mazo de Lurrus auras. Pero lo más normal es verlo en azul blanco y llevan auras que les dan vínculo vital, que les dan volar, robar cartas... Y todo lo que roba empieza a jugar auras todos los turnos, pero el rival no ha jugado absolutamente nada de todas maneras. Esta partida ha sido una absoluta pasada de pegada. Nos ha faltado algo para darles prisa a nuestros dinosaurios o también una filoascua para rematar la faena. Sin embargo, el siguiente turno con el 12-12 arroya. Y los demás... Me habría gustado saber, como nos tenemos que descartar el Donry una pena, qué robaríamos acompañando ese Donry. Me habría gustado saberlo. Bueno, en cualquier caso, mazo molón. Me ha gustado mucho. Me ha parecido muy, muy estable realmente. Bastante consistente. Habría que buscar algún removal. Algún removal de base. Aparte de los Donry, algo más consistente. No me refiero a gigantaplasta huesos. Yendo rojo, verde, negro, puedes meterte, yo qué sé, trofeo de la asesina incluso, que es un removal muy, muy eficiente. O empujón fatal. Algo así, ¿no? Para acompañar, para ayudar un poquito más. Incluso, a ver, ya si te pones, puedes meter hasta a confiscar pensamientos. Habría que ver cómo comprimir un poquito más el mazo, aunque así me gusta bastante. Un memedec, un mazo tribal, bastante, bastante bueno, sinceramente. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau.